El 22 de mayo de 1810, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros convocó a un cabildo abierto para resolver cómo y quién seguiría gobernando en Buenos Aires, mientras el rey Fernando VII estaba preso a manos de Napoleón. Tres días después, el 25 de mayo, nació así la primera junta de gobierno, que a pesar de aún jurar en nombre del rey español, en la capital del Virreinato del Río de la Plata, ya se había sembrado la semilla de la Revolución de Mayo. Pero, ¿cómo llegamos a esa revolución? ¿Qué papel jugó San Martín, luego de los primeros años en que la Junta se fue disgregando, aquella junta que comandaba Cornelio Saavedra? ¿Cuáles ideas predominaban en la cabeza de los padres de la patria argentina? Hoy, en Politinomics, y celebrando los 211 años que han pasado ya de la Revolución de Mayo, conversamos de historia y repasamos todos estos hechos con Emilio Campo, economista e historiador, que nos explica en detalle el tablero de ajedrez mundial de aquel entonces para comprender lo que terminó desencadenándose en el puerto de Buenos Aires. Emilio, antes de arrancar con la historia de la primera junta y el 25 de mayo, no podemos dejar de reconocer y recordar lo que venía ocurriendo antes, el contexto, y algunos episodios previos a la revolución propia de mayo de 1810, que tienen que ver con las invasiones inglesas, con algunos intentos incluso de golpe, como el de Álsaga. ¿Cómo llegamos a 1810, Emilio? ¿Cuál es, como primera pregunta, una introducción de tu parte? Bueno, para empezar, como bien lo dijo Alberti, la Revolución Americana vino de Europa y es un capítulo de una revolución europea, que es la Revolución Francesa. Y llegamos a 1810 porque el 4 de diciembre de 1809, Napoleón, en un discurso ante la Asamblea Legislativa en Francia, dice abiertamente que él va a apoyar la independencia de las colonias americanas. Lo cual es una afirmación importante porque en ese entonces su hermano José Bonaparte era rey de España y la independencia como proyecto, a pesar de que había habido varios intentos en Venezuela, en Colombia también, incluso en Brasil, en Pernambuco contra el dominio portugués, era la primera vez que la primera potencia del mundo, que en ese entonces era Francia, decía abiertamente, el líder, o sea, el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces que era Napoleón, dice que él no va a oponerse siempre y cuando las colonias no hagan algún tipo de alianza comercial con Inglaterra. O sea, que esta declaración de Napoleón, yo te diría que es clave, esto ocurre en diciembre de 1809, y obviamente las noticias en aquel entonces, para que te des una idea, para llegar a Buenos Aires de Europa tardaron tres meses, o sea que esta noticia llegó a Buenos Aires en febrero, a fines de febrero de 1810, y quienes estaban alentando la revolución, especialmente el partido liderado por Mariano Moreno, tomaron esto como una señal muy clara de que había llegado el momento de iniciar ese proceso. Así que yo te diría, lo primero que hay que entender sobre el 25 de mayo es que es una respuesta a eventos de la política europea. Nuestro país, lo que es hoy Argentina, que era parte del Virreinato del Río de la Plata, cuya capital era Buenos Aires, Buenos Aires en aquel entonces no tenía más de 40.000 habitantes, Londres en ese entonces tenía un millón de habitantes. La mayor parte de la población del Virreinato del Río de la Plata, por otra parte vivía en el Alto Perú, las cuatro provincias alto peruanas que hoy constituyen la República de Bolivia. Entonces no tenían estos territorios, de hecho cuando Napoleón se refiere a la independencia habla de México y Perú. Buenos Aires había cobrado importancia a raíz de las invasiones inglesas, que es otro evento que hay que mirar con el lente de la historia europea. Como nosotros queremos contarnos la historia que nos gusta a nosotros, que es la historia fronteras adentro, en la cual resaltamos el papel de nuestros propios héroes, nuestros propios próceres, a veces perdemos de vista el contexto. Y en este caso el contexto es esencial, porque como te decía, Buenos Aires no tenía peso político propio, sino que era una pieza en un tablero de ajedrez mundial, diría más bien que era un peón en un tablero de ajedrez mundial. Nosotros queremos contarnos la historia como si nosotros hubiéramos sido no el peón, sino la reina o el rey. Y lamentablemente no es así. Nosotros fuimos engendrados por una serie de decisiones que ocurren en Europa y que tienen su reverberación en América. Así que eso es lo primero que es clave de entender. No es que había una concientización del pueblo respecto... No. Eso es macanas que hay algunos que las quieren contar ahora para obviamente llevar agua a su molino ideológico del presente, pero que no tiene ningún asidero en la realidad histórica. Así que yo te diría que lo primero que hay que entender sobre el 25 de mayo es eso, que es una reverberación de eventos políticos europeos que no tienen... en los cuales nosotros jugamos un papel secundario, pero indudablemente hay una serie de personajes locales que aprovechan esas circunstancias para hacer lo que querían hacer. Como era, por un lado, Moreno, y por otro lado, otros grupos que confluyen en este momento para la revolución. Como todas las revoluciones de la historia, todas las revoluciones son producto de una alianza de intereses que en un momento dado tienen algo en común, un mínimo común denominador, que es terminar con el orden establecido. Pero los grupos que conforman esta alianza tienen desacuerdos en un montón de otras cosas. Entonces, al momento de hacer la revolución, van juntos. Una vez que está hecha la revolución, se fragmentan. Esta es otra cosa importante que hay que entender, porque no es un proceso monolítico en el cual hay, digamos, una visión muy homogénea entre los distintos participantes respecto a lo que hay que hacer. Por el contrario, hay facciones con objetivos distintos que en algún momento tienen algo en común, que es tratar de terminar con lo que es el orden establecido, pero una vez que logran ese objetivo, empiezan a disputarse el futuro. Es decir, está bien, terminemos con lo que teníamos, ahora tenemos que determinar qué es lo que vamos a hacer. Y ahí surgen las diferencias, y ahí surgen, como en todas las revoluciones, las luchas internas, que luego van generando ganadores y perdedores, y hay una facción que termina dominando. Vuelvo un segundo a lo que mencionabas de Napoleón, el pronunciamiento de Napoleón, diciembre de 1809, mencionabas, por supuesto, lo de las invasiones inglesas, y tengo el hecho de Alzada, donde participa Moreno, y es una pieza importante. ¿Esto fue antes? Recordame, Emilio, si esto fue antes o después de diciembre de 1809, o más o menos. Fue antes. Fue antes. Fue antes, pero... Pero Moreno y Alzaga están en las antípodas, o sea, no hay que confundir. Ok, ok. Moreno es un hombre que encarna las ideas revolucionarias, mientras que Alzaga es un hombre más reaccionario, tiene una visión completamente distinta respecto a lo que es la revolución. O sea que vienen con ideas distintas y con objetivos distintos. La revolución de Alzaga es anterior a la declaración de Napoleón, pero, de vuelta, tenemos que tender el contexto histórico. A partir de 1809, del primero de enero de 1809, en España hay un rey que se llama José Bonaparte. Fernando VII y la familia Borbón han todos abdicado, Fernando, que es el heredero, ha abdicado al trono, y Napoleón lo mete en una prisión de lujo en Valencia, y quien reina en España es José Bonaparte. Y todo el territorio español, en enero de 1809, cuando se produce la conspiración de Alza, está bajo el control de los franceses. Excepto una ciudad, Cádiz. Cádiz se sostiene gracias a sus murallas, a su posición como un puerto, que puede ser abastecido, y de hecho es abastecido, a pesar del sitio que le imponen los franceses, básicamente por la marina inglesa. Es decir, el hecho de que el aprovisionamiento, el abastecimiento de Cádiz, queda en manos de los ingleses, es lo que le permite a Cádiz sobrevivir, si no el sitio francés hubiera terminado. Entonces, durante el año 1809, se consolida en España, el reinado de José Bonaparte, que genera todo tipo de resistencia, no es que está todo ok, hay una resistencia muy fuerte, contra lo que se considera un usurpador, pero eso genera, dentro de España, distintas facciones. Hay una facción más liberal, que se divide en dos. Una apoya a José Bonaparte, y la otra se refugia en Cádiz, y es la que termina redactando la constitución liberal de 1812. Entonces, lo que es importante es entender a qué ideas y a qué proyecto adhieren los distintos personajes. Un libro olvidado, que me parece que es de lectura esencial para este periodo, hay muy buenas cosas para leer, pero hay uno que está particularmente olvidado, que es la evolución de las ideas argentinas de José Ingenieros, que quedó incompleto, Ingenieros no lo pudo completar, escrito después de la reforma universitaria, en 1918, y ahí Ingenieros explica, justamente, cuando habla de la evolución de las ideas argentinas, habla de las tensiones de las distintas facciones que estaban pugnando por el poder. Y lo que dice Ingenieros, concretamente, es que había dos facciones, la facción reaccionaria y la facción revolucionaria. ¿La facción reaccionaria qué significa? La facción que, en definitiva, sostenía el principio de la legitimidad. El principio de la legitimidad, en aquel entonces, era el principio que hacía la grieta. En aquel entonces, las distinciones de nacionalidad no eran tan importantes. Lo que era importante era si uno adhería al principio de la legitimidad o lo cuestionaba y adhería al principio del republicanismo. Esa era la grieta fundamental, como durante la Guerra Fría, la grieta era ¿estoy a favor de Estados Unidos o estoy a favor de la Unión Soviética? ¿El comunismo o la democracia capitalista? Entonces, esa es la grieta en el mundo que va a ser la grieta durante, yo diría, a 50 años. O sea, digamos, desde la Revolución Francesa hasta 1850, más o menos, esa es la grieta fundamental que divide Europa y lo que dice Ingeniero, esa misma grieta divide a la sociedad local. Entonces, hay una facción, que es la facción revolucionaria, que es la que encarna primero Moreno, y hay una facción que es reaccionaria. Es decir, en realidad, lo que combate es el bonapartismo en España, que tiene su rey. Estas facciones quedan algo descolocadas, porque aquí es lo que sucede. En Cádiz, luego, domina una facción liberal y la facción reaccionaria de Buenos Aires, que existía, obviamente, no se identifica. se identifica con Fernando Séptimo. Entonces, nunca hay que perder de vista este contexto europeo, porque si no tenemos claro cuál es el contexto europeo, es imposible entender cómo se mueven los personajes. Por ejemplo, Liniers, que es el héroe de las invasiones inglesas, es un hombre que responde a Napoleón. Y, de hecho, recibe al marqués de Sassenet, después de las invasiones inglesas, Napoleón, que sabe muy bien lo que está pasando, y las invasiones inglesas, de hecho, hay que mirarlas, también, en el contexto europeo, son parte de las guerras napoleónicas. Las invasiones inglesas son la derrota más, diría, apabullante del ejército inglés en las guerras napoleónicas. Y es a manos de un francés. Así que, hay que tener el tema de la revolución de las invasiones inglesas muy presente en esto. Liniers es el héroe, cuando viene el marqués de Sassenet enviado por Napoleón, Liniers se mueve con mucha prudencia, mucha cautela, porque se da cuenta que la facción antirevolucionaria en Buenos Aires es muy fuerte. En Buenos Aires, en 1809, 1808, 1810, todo lo que era francés tenía un tufillo revolucionario. Y la sociedad el establishment, si se quiere, de Buenos Aires, que estaba constituido fundamentalmente por comerciantes, como Escalada, por ejemplo, que era hermano del suegro de San Martín, este grupo era muy conservador y no le gustaba en absoluto nada revolucionario. Pero tampoco le gustaba, por un lado le gustaba la idea de tener un comercio más libre, porque con un comercio más libre obviamente iban a ganar más dinero, pero no le gustaba nada de esto medio revolucionario. Entonces, todo lo que era medio francés o afrancesado en Buenos Aires era visto con sospecha. Era una sociedad pacata, era una sociedad conservadora y lo revolucionario como que no caía demasiado bien. El miedo es si es a la revolución francesa, a los jacobinos, a lo que pasó en el reino del terror, está relacionado a eso. La revolución francesa obviamente mismo dentro de la revolución francesa hay distintas facciones, como decía al inicio, toda revolución consigue su objetivo porque varias facciones que en el fondo no se llevan muy bien se unen por un objetivo. Y la revolución francesa está obviamente los girondinos, los jacobinos, se inicia con personajes como Lafayette que era miembro del Partido Liberal, Lafayette luego es desplazado, aparecen Robespierre, Marat, Tantón y toda la facción jacobina. Entonces es ese problema que tiene la revolución francesa que es el terror que después el terror es dominado y Robespierre termina en la guillotina pero Napoleón se erige como el que salva la revolución francesa de su propio desorden, de su propio caos. O sea que Napoleón aparece en escena como el salvador, el hijo de la revolución. O sea el que de alguna manera conjuga estas dos partes de la revolución. Y de hecho Napoleón que era un político muy hábil además de ser un militar muy hábil empieza su carrera, sus primeros pasos de alguna manera protegido por Robespierre. Obviamente él se va manejando muy inteligentemente. Entonces volviendo a Buenos Aires en 1809 para ser más preciso ¿qué queda de la revolución francesa? Queda buena parte. O sea queda Napoleón. Napoleón encarna la revolución dominada de alguna manera. la revolución bajo control. Pero es revolución de cualquier manera. Y además no olvidemos que existe en Estados Unidos una república. Entonces ¿cuál es la esencia de la revolución francesa? La esencia de la revolución francesa es cuestionar el principio de la legitimidad. ¿Cuál es el principio de la legitimidad? El principio de la legitimidad es que las monarquías hereditarias son legítimas y cualquier otra forma de gobierno no lo es. O sea que es el principio este de que el monarca ha sido de alguna manera elegido hay todo un componente religioso respecto a eso y que su sucesión se basa no en elecciones sino en simples lazos de sangre. ¿Ok? Napoleón entonces primero por la revolución francesa y después por Napoleón. Ahora ¿Napoleón qué es lo que hace? Y esto lo tenemos que entender bien. Napoleón se da cuenta que aunque él combate el principio de la legitimidad si él no establece un mecanismo sucesorio la revolución va a fracasar. Es decir ¿por qué Napoleón se corona emperador? Se corona emperador porque es objeto de varios intentos de asesinato y es claro que si Napoleón muere lo que va a pasar no hay sucesión. Entonces la idea de Napoleón de coronarse emperador es porque dice yo tengo que la única manera de tener estabilidad política porque Francia no está preparada para una república como Estados Unidos es que yo fije una sucesión porque si no lo que va a pasar es que estos intentos de asesinato van a continuar para que los Borbones vuelvan a Francia. Entonces el enemigo de los Borbones franceses es Napoleón el enemigo de las monarquías hereditarias es Napoleón a pesar de que él mismo establece lo mismo que está combatiendo que es el concepto hereditario porque ¿qué hace? Lo nombra a su hermano José en España a otro lo pone a José primero lo pone en Italia después lo pone en España y él mismo al coronarse emperador busca tener su heredero que no lo consigue con Josefina y luego se casa con una procesa extriaca para tener descendencia entonces Napoleón es un conciliador pero ninguno de los monarcas lo ve con buenos ojos todos lo detestan pero lo aceptan porque tiene el ejército más poderoso entonces toda esta digresión viene a cuento de por qué en Buenos Aires los franceses son mirados con sospecha y son mirados con sospecha y si uno mira la historia de la revolución y la post revolución a todos los franceses que vinieron en Buenos Aires o no a todos pero casi todos terminan mal primero de ellos es Liniers al cual la historia le adjudica la intención de llevar adelante un levantamiento que es leal al rey de España yo tengo una interpretación distinta al respecto yo creo que Liniers no tenía ningún interés en defender a Fernando VII pero sí le interesaba defender a José Bonaparte los vínculos entre Liniers y Bonaparte están bien claros lo que pasa es que Liniers era un hombre muy precavido muy prudente y sabía con qué bueyes se estaba arando y sabía que él no podía digamos de alguna manera reivindicar la autoridad real de la autoridad del rey de España en Buenos Aires si él era percibido como un agente de Bonaparte y por eso traigo a colación el tema de la admisión del marqués de Sassenet porque Sassenet es enviado por Napoleón específicamente para ver si se puede hacer algo favorable a los intereses de la dinastía Bonaparte en esta parte del mundo y Liniers lo despacha de vuelva y le dice lo saca de la ciudad se le empieza a armar lío se le empieza a armar lío con personajes como Alzaga se le empieza a armar lío internamente entonces está la facción revolucionaria y está la facción que podríamos llamar reaccionaria y la facción reaccionaria tiene distintas ideas porque por un lado están los que favorecen a Fernando VII por otro lado están los carlotistas que dicen no, Fernando no está pero está su hermana que ahora está en Río de Janeiro porque se escaparon de Lisboa y ella puede asumir los derechos que le pertenecen a la República recordemos por otro lado que las colonias españolas no eran no tenían un vínculo legal con España sino que tenían un vínculo con el rey las colonias eran supuestamente del rey por eso también se da esta diferencia con Cádiz porque Cádiz tenía el mismo estatus que tenía Buenos Aires era digamos una dependencia del rey y digamos por qué tenía que depender Buenos Aires de Cádiz en realidad cuando Napoleón destrona a los Borbones se dice que corta el vínculo entre España y América porque el vínculo no era de España sino que era de los Borbones así que volviendo a Buenos Aires lo que tenemos es una reacción a los eventos de Europa y distintas facciones que se van posicionando la facción morenista era de sus ideas distinta a la facción sabedrista por ejemplo la facción sabedrista encarnaba o defendía un programa conservador y conservador en el contexto que estamos mirando tenemos que entender de vuelta yo siempre digo que el problema es que empezamos a analizar nuestra historia y nos fijamos que pasaba en Europa cuando empezamos a mirar la historia pero no vemos lo que va pasando en Europa a lo largo del tiempo y en Europa digamos hasta 1808 hasta esta declaración de 1809 Napoleón quiere que las colonias estén bajo el control de José después se da cuenta que José no va a poder controlar las colonias españolas entonces dice no si no las va a poder controlar José prefiero que sean independientes porque si dependen de Cádiz y Cádiz depende de los ingleses lo que va a pasar con las colonias es que van a empezar a comerciar con Inglaterra y el bloqueo continental que yo establecí para destruir comercialmente Inglaterra no me va a servir porque todo lo que Inglaterra no puede exportar a Europa lo va a exportar a América entonces Napoleón muy pragmáticamente cambia de estrategia entonces tenemos que ser siempre cuando analizamos este periodo movernos en carriles paralelos y ver qué está pasando en Europa porque de repente las cosas cambian absolutamente Inglaterra por ejemplo hasta 1808 tiene una política radicalmente distinta a la que tiene a partir de 1808 de hecho en 1808 incluso planea una tercera invasión de Buenos Aires y cambia cuando también cambia Napoleón entonces a partir de 1809 Inglaterra tomó una actitud distinta dice voy a ayudar voy a ayudar a defender los derechos de Fernando VII la corona oponiéndome a Napoleón y haciéndole la guerra en España con la idea que en algún momento Fernando cuando lo podamos restituir al trono me dé a mí lo que yo quiero y qué es lo que yo quiero yo quiero libertad de comercio porque digamos mi industria manufacturera en este momento ya está limitada al contrabando en Europa por el bloqueo continental entonces ¿a dónde las vendo? si yo no puedo si yo no puedo lograr exportar estas manufacturas empiezo a tener problemas sociales internos Inglaterra tiene problemas de desempleo digamos problemas serios políticos durante todo este periodo entonces para Inglaterra llegar a las colonias españolas comercialmente es un objetivo que no tiene solo beneficios comerciales sino también políticos porque la medida que la economía se recupere estos problemas estas tensiones sociales que hay en Inglaterra se van a moderar así que tenemos que entender qué piezas están jugando los que están jugando el ajedrez que son por un lado Napoleón y por el otro lado Lord Kasselbeck que es el digamos lo que se llama el Foreign Secretary es decir el Secretario de Relaciones Internacionales de Relaciones Extranjeras Ministro de Relaciones Exteriores si se quiere decir de Inglaterra y el más poderoso miembro del gabinete en aquel entonces en Inglaterra el cargo de primer ministro no estaba tan delineado como está ahora y en aquel entonces yo diría que el Secretario de Relaciones Exteriores era probablemente el personaje de mayor peso dentro del gabinete porque era el que negociaba con las otras monarquías europeas y ese personaje era Lord Kasselbeck que durante 12 años los próximos 12 años porque muere en 1822 de 1810 a 1822 es un personaje clave para entender nuestra historia y lo que pasa en esta parte entonces para recapitular que es lo que tenemos nosotros en Buenos Aires tenemos distintas facciones que frente a los hechos europeos tratan de sacar ventaja una es revolucionaria y la otra es conservadora digamos la revolucionaria es encarnada por Moreno la conservadora es encarnada o liderada más que encarnada por Saavedra Rivadavia pertenecía a la a la primera la revolucionaria pues Redón pertenecía a la segunda y los vaivenes de la revolución de 1810 a 1822 en definitiva ¿qué son? son luchas de poder entre estas dos facciones que van turnándose en el poder ¿ok? esto lo explica muy bien José Ingenieros en este libro del que te hablaba antes que es la evolución de las ideas argentinas que lo recomiendo difícil de conseguir porque es un libro publicado hace muchas muchas décadas pero pero muy muy buena explicación de este periodo no 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 Gracias.